Margarito, dichosos los ojos. ¿Qué tal, pagrecito? No he vuelto a verte por la iglesia. Hace más de un año que no has ido ni a confesarte. ¿Por qué? Pues le estoy juntando pecados para no defraudarlo. Carlos Martínez Baena nació en Madrid el 7 de mayo de 1889. Llegó a México escapando del gobierno fascista del dictador Francisco Franco Bahamonde. Fue un prolífico actor secundario de la época de oro, destacando en multitud de películas, y gracias a su don de gente y amabilidad natural, solía interpretar papeles de ancianos, maestros y sacerdotes. Oiga, profe, desde la mañana no hemos comido nada. ¿Y eso qué importa? A usted no, pero a mí sí. ¿Cómo puedes pensar en semejantes nimiedades? De manera que un buen plato de carne asada con sus papitas es una nimiedad. Compartió escena con Cantinflas en El Súper Sabio, El Siete Machos, El Analfabeto y el recordado profe Sebas en El Portero. Ya sabes que me devolvieron la escuela. Sí, es lo justo, don Sebas. Usted es tan bueno. No lo creas. Tú eres el mejor de todos.